¡MÚSICA! Es mucho más grande Pero hace rato yo estaba aquí Bien tranquilita tomando pedidos Y me quitaron O sea, me recontraquitaron de aquí Y dije, bueno, me voy a ir Yo qué sé, a cocinar Pero no había nada en la cocina Y luego dije, bueno Voy a ir a por cosas Para la pizzería, perdón Estaban todos los pedidos que había Tomado ahí O sea, y los fui a agarrar El gerente está de plano Roleando súper bien Porque está como que, tú, ¿por qué estás haciendo este trabajo? Por favor, ponte a trabajar Y oigan, ¿por qué esto está así? Y me sentí, me sentí re bien Y me hizo el empleado del día porque yo me llevé todos los pedidos A entregar ¡Uy, un gatito! ¡Qué bonito! Pero miren, yo voy a hacer aquí unos cuantos pedidos Yo no sé por qué están peleando ahí Bueno, al final me esperé hasta la mañana El pana este está usando hacks para meter los carros al... Al área de pedidos Yo, mira, me marcho Adiós Estaba muy cansada de esta situación Vamos a entregar unos cuantos pedidos Y vámonos Me quiero alejar de esta locura Yo no entiendo por qué hay gente así Pero bueno A ver, aquí, ¿qué? ¿Esto qué es? Ah, langosta Amigo Eso es de pirata Una T Ah Esta es una banca Ok, ok, ok Y es que pensé que era como una tipo chimenea o algo así Eh, de este lado no tengo nada que entregar Pero bueno Vamos rapidito Leí algunos comentarios que preguntaban por qué el vecindario donde estoy es más grande Y hay más casas y todo eso Eso es básicamente porque estoy en un servidor de chat de voz Si ustedes no tienen activado el chat de voz Creo que no les va a aparecer el botoncito Pero cuando entran a Work at the Pizza Place Abajo a la derecha O sea, como por esta zona Les va a aparecer Y quiero entrar a esta casa Quiero... Pero husmear en las casas A mí me gusta mucho de eso Así que voy a repartir rápido esto Y... Vamos a ver a dónde nos colamos, ¿no? Unos momentos después Pues yo ya terminé de entregar las pizzas Mira, esto está abierto Me ahorraron El problema de andarme buggeando Uy, mira Él puso su cocina acá Pero... La cocina que da al garage Eso se me hace un poco raro, la verdad Y tiene barriles Y sillas Y un silla Ok Esta casa está en proceso ¿Qué hay aquí? Nadota Ah, no, sí ¿Esto qué es? Mi idea Un inflable Me cosillas al azar Creo que todavía no sabe muy bien Qué va... Uy, qué bonito Poquitas cosas Pero muy elegantioso A ver acá Una habitación Nunca se me hubiese ocurrido hacer eso A una habitación La verdad ¿Y de este lado? Ahora Otra habitación Ok, esto va a estar lleno de habitaciones ¿Verdad? Creo que al pana Le hace falta Colarse A más casas La verdad La mía está por allí Esta de allá También me llama la atención Pero vamos en orden Porque hay Un montón De casas Que yo quiero Visitar Ahí está Rapidito Ay, me quedé dormida Me quedé Ahí está Listísimo A ver ¿Qué tiene? Uh, esta ya se me hace bonita Con la laptop Y todo Esta cosa que se choca Siempre Estos pilares que ponen Se me hacen preciosos A ver acá arriba Su habitación Con otra sala Ese debe ser el baño Sí, claro Y me encerré ¡Eh! Ahí está Que no me dejaba salir Ay, no No te creo Ay, todavía queda más arriba A ver Vamos a ver Más arriba Que hay La cocina Está arriba No, este pan está Pero sí, loquísimo Aunque esta parte de fuera ¿De dónde saco esas palmeras? Quisiera yo saber Eh, hay otra casa Esta de acá Miren qué bonito Puso todo esto Que también, la verdad Quiero entrar Ahí está Fue más rápida Creo que el dueño Está aquí Me va a escuchar Mmm Bien Tranquilito Esta sí ¿Cómo puso la gorra Ahí? Ay, Dios Esta tele ¿Cómo la consiguen? Quiero yo saber Por favor ¿Esto qué es? Un baño Ok Vamos abajo A ver qué tiene Y ya no seguimos Todo hasta arriba Agua No entiendo Por qué ponen agua Ni entiendo Ah, tiene bloques De arena Ha de tener una manera De bugearse el pana ¿No? Yo digo Ay, qué bonito Hace esto Tiene su tigre Y todo Oye, qué precioso De verdad Cómo lo está Decorando Sencillo Pero bonito Acá supongo ¿Esto de dónde Lo sacaron? Por favor Alguien que me diga Y yo por qué no lo tengo Les juro Que lo necesito En mi vida Ok ¿Qué más hay para acá? Nada ¿Y hasta arriba? Yo creo que no va a tener Nada Bueno Una biblioteca Creo que está Bastante bien Pero Sinceramente Podría decorarlo Mejor La verdad Ay, mira Esa es la de Ochocientos y tantos mil Pues tampoco Tienen nada ¿Eh? Mucho dinero Pero No tienen nada Ok El inicio De la esquizofrenia Ah Ok Me Metí a una Casa Demasiado turbia Creo yo Un salón De fie Creo que Estaba un poco Obsesionada Mi pana No digo Yo me ¿Y estos globos? Ay Pensé que podía Mover los globos No Pues de nada Nos sirvió La verdad Y ni idea Donde esté La del millón Y nada Pienso buscar Oigan Yo había puesto Eso De ese color Y en madera No, ¿verdad? Es que yo no entiendo Por qué luego Se me cambia Yo creo que se ve mejor ¿No? No sé Cada Cada video Lo estoy cambiando Ahora De esto No me acuerdo Si leí o no leí Los comentarios Pero Me acuerdo Que teníamos Que mejorar esto Ahora Estaba pensando En uno de esos Eventos De Creatividad Que me suelen dar Que podíamos Quitar Todo esto Poner Espérenme 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 Porque quiero Modificar esto A lo mejor Este sí que lo pongo Aquí Ahí está Chueco Así No Ok Ya lo pensé Mejor Entonces va a ir Aquí Aquí va a ir esto O puede ir Solo así Uh Me gusta También Esa idea Y ¿Dónde tengo Las escaleras? Ya no tengo Escaleras Siempre tengo Aquí comprar Algo A ver Personalización Vamos a comprar Unas cuantas Escaleras Porque en serio Se necesitan No sé Es que pensaba Que podría Poner esto Aquí No sé Si hay Pegadas O de este lado Está bien Así que Incluso A esta agregarle Una Ay Ya está Igual Para que quede Así Centrado ¿No? Yo digo que sí Ahora En decoración Quiero ver Qué plantas Tenemos Ok Está la palmera Ay Ya sé Cómo hizo El otro Pan A eso De estos Árboles Ya tengo Es que Quiero poner El comedor De este lado O la sala Ya no sé Una chimenea Porque el comedor Podría quedar Muy bien Aquí ¿Qué comedor Vamos a poner? ¿Cuál teníamos Antes? Ni me acuerdo Este No A ver Y si al final Ponemos el comedor Aquí Está muy chiquito ¿No? Y si lo ponemos Así No, ¿verdad? Pero creo que esta mesa Sí puede quedar Espectacular ¿Eh? Creo que sí Y De sillas ¿Qué habíamos puesto De sillas? Las de navidad Estas Estas de aquí Pero Creo que en lugar De esas Sí podremos Utilizar Estas ¿No? No sé Qué tan elegantes Las vean ustedes Yo creo que puede Quedar bien Ahora Luces Me hacen falta Un montón De luces Estas luces Ya sabemos Que esta es La que más Alumbra No No Es que esta Da luz Cálida Uh Este 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 me gusta Ay Pero no queda Centrado En la mesa ¿Qué hago? ¿Lo pongo aquí? No ¿Verdad? Creo que queda mejor De este lado Espérate Creo que queda mejor Ahí Igual No sé si puedo Recorrer la mesa Un poco Pero ya lo veremos Y puedo colocar Esto aquí Y este acá Y ahí atrás Una chimenea O algo Con dibujos Creo que puede Quedar bastante Bien Me gusta Me gusta Como va quedando Esto Ahora Necesito Que es En personalización Creo Sí Voy a buscar Imágenes Que pueda poner Ahí Encontré Estas imágenes Que me gustaron Es esta O ¿Cuál era? O esta de acá Pero personalmente Creo que esta Queda mejor Ojo Todavía No ponemos Los colores Las Decoraciones Y todo eso Pero creo que esto Puede quedar Bastante bien Aquí Y aquí Podemos Completar Esta parte De la De la Pared Para que no se vea raro ¿Saben? Así No sé Ustedes ¿Qué opinan? Acá Podemos hacer Una chimenea Y ponemos Es que no sé Si Este Este O este Aunque yo me inclino Más por este De acá La verdad Que por los otros Yo así Nomás lo digo Ahora Igualmente En estas esquinas Quiero poner Plantitas Como esto Pero no me gustaría Que se viera Así Hay un pedestal Bueno Pensé que el pedestal Era un poco más chiquito La verdad Las cosas Como son Esto Igual puede no Quedar mal A ver ¿Dónde estaba La plantita? Aquí Ah Pero no lo puedo Poner encima Na 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 Es que me gustaría Poner algo Que no fuera Pared Donde pudiera Poner encima Eso A ver A lo mejor En todo Encuentro algo No lo sé A ver Así como de encontrar Algo Pues nada más Encontré esa mesa Que no sé Si me va a dejar Poner encima La plantita Y si me va a gustar Como se va a ver Pero igual Ustedes Díjenme en los comentarios Sus ideas De cómo ir Decorando la casita Porque la verdad Que me hacen Un montonazo Ahora no encuentro La planta Me hacen Un montonazo De falta Luego Me bloqueo Bien horrible No mira Es que No queda bien Queda flotando No sé Se me arruinó Toda la idea Ahí Pero ya Mejor No Digo Creo que me gusta Más que aquí Haya este desnivel Y se pueda Subir y bajar Obviamente Cambiarle el color A esto Pero Siento que No se ve mal Mira Este lo podemos Poner aquí ¿No? O Lo podemos Poner aquí No 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 Mira Mejor pongo este Y le ponemos Una linda imagen Ahí Si Yo digo Que Si A mi me gusta Igual me gustaría Poner uno Aquí Y ya Vemos Que Ponemos Aquí En esta parte De arriba ¿No? A mi Me gusta Mucho Esa idea Yo lo voy a ir Dejando por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo Los quiero mucho ¡Adiós!